Nosotros tenemos al día de hoy 95, al día de hoy son 95, calificamos en la madrugada en canotaje con un veracruzano muy bueno en uno y yo espero que pues en estos días ya lleguemos al número de 100 y ojalá tengamos suerte en el voleibol porque inclusive hay un jugador guanajuatense que está en la selección de voleibol, donde en el repechaje nos dé ya la oportunidad por primera vez de ir con una plaza ganada a Juegos Olímpicos y con eso sumarían alrededor de 110, 120 atletas. ¿Y la supera? Sí, la supera porque bueno, hace cuatro años en Londres fuimos con 101 deportistas y anteriormente a Beijing con 103 pero yo creo que esta vez sí lo vamos a superar. Que hace cuatro años nos hizo llorar en Londres cuando obtuvo la medalla de Bronx en clavados individual la primera mexicana que gana una medalla individual en clavados. Laurita Sancho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!